La Cosa Como Es La Cosa Como Es La Cosa Como Es Se está previendo en la zona Transportistas, líderes comunitarios Religiosos, empresarios Todos los sectores en este momento En la provincia de Samaná Todo aparenta indicar Conforme al seguimiento que le hemos dado Se han mostrado un poco hastiados En el sentido de que hace ya Aproximadamente 7 años Del 2013 a la fecha El gobierno del presidente Danilo Medina Le ha regalado a esta gente 17 mil millones de pesos Y se ha venido reclamando Que ese dinero no tiene sentido Que se entregue Se ha venido exigiendo que no se entregue Que además que se reduzcan los precios de los peajes Porque esa autovía, esa carretera Ese camino vecinal mal hecho Es autorrentable No hay que cumplir Con esa cláusula abusiva de peaje sombra Entonces lo que estamos previendo es Que en cualquier momento Estos sectores que componen la vida productiva del nordeste Lamentablemente En una situación quizás De incremento de la industria turística Puedan paralizar por completo Esta zona ¿A qué es que apelamos? A la sensatez Inclusive El gobierno dominicano puede acogerse Al método que quieran La parte interesada Que se vayan al famoso arbitraje Que se vayan a lo que sea Porque a veces somos muy protectores De la famosa seguridad jurídica Pero es cuando el estado Dominicano tiene al pueblo debajo Ese contrato no tiene ninguna razón Para continuar ya Y todos los sectores piden la rescisión Eso hay que dejarlo sin efecto Porque en este momento La escuela Pedro Mir en las terrenas Los estudiantes Edith Toman docencia dos días por semana ¿Por qué? Porque no hay espacio Estudiante que van a tomar las pruebas nacionales Y no hay espacio para alojarlo Pero hay el 4% No ha llegado ahí El estado dominicano en las terrenas No ha construido un hospital En el principal polo turístico del nordeste Entonces ¿A qué es que están llamando a la gente? A que en cualquier momento Se genera una escatombe social En Juana Vicenta Una comunidad de 52 años Habitada por gente No tiene agua potable Y nosotros que estamos Permanentemente en la zona Nos damos cuenta Que todavía hay comunidades en Samaná Que sufren de malaria Señores, enfermedades de este tipo Porque hay mucha pobreza Samaná es una de las comunidades Más pobres del país Porque el estado dominicano No invierte para el bienestar social De nuestra gente Y cuando se toca el tema En el Congreso Nacional Y en el Palacio de la República Lo que dicen es Bueno, el dinero que se le iba a dar a esta gente Se está yendo al peaje Alguien preguntaba Si el país fue capaz De modificar un contrato con la Barri ¿Por qué razón no modifica Un contrato de esta naturaleza? Sería bueno saberlo Lo que ocurre He visto incluso Que hay algunos medios de comunicación Que han estado editorializando Porque el monto que se va a entregar En el presupuesto de este año Es 38% más que el año pasado Hablando de una carretera Que ya ha sido pagada ¿Tú te imaginas Edith Que esos 4.400 millones de pesos Que está previendo el estado Regalarle a esta gente Sean invertidos en escuelas En estadios deportivos En hospitales para las terrenas Y zonas aledañas Camiones de bomberos para Sánchez Que no lo hay Es que es un negocio tan malo Es un negocio pésimo Es un negocio tan funesto Y tan malo Que uno no puede pensar Que gente que es exitosa En su actividad empresarial privada Sean tan malos Cuando se trata De la actividad del pueblo dominicano Oye las condiciones del contrato Yo digo que el señor Que vende China Allá afuera Calificaba para construir esa autovía Bajo las condiciones Que el estado lo sometió El estado se hizo garante Para tomar los fondos Prestados en bancas internacionales Utilizó terrenos de dominicanos A los cuales en gran medida No le han pagado Utiliza la seguridad pública Nosotros transitamos Esos 106 kilómetros Y nos encontramos Con miembros del ejército dominicano De la DGC Exacto O sea No tiene ningún sentido Fue dárselo por su cara linda Pero que además Cada año entonces Suben el precio del peaje En sí Porque si transitamos De Punta Cana Hacia Santo Domingo 166 kilómetros Y solo pagamos 600 pesos Ida y vuelta Para ir de Santo Domingo Hacia las terrenas Hay que pagar 2.100 pesos Y estamos hablando Que el 65% Del turismo Que llega al país Se queda en Punta Cana ¿Qué está significando esto? Una competencia Totalmente desleal Que está desprimiendo A un polo turístico Con todas las promesas posibles Pero que el Estado Lamentablemente Lo tiene pisoteado Y eso va a generar Una escatombe social Que se la estamos alertando Al gobierno dominicano A los fines De que luego Que la gente explote Y le paralicen 100 camiones Y 100 guaguas En esos peajes Y que lamentablemente Se tengan que paralizar Algunos minibuses Llenos de turistas Y ahí viene La situación internacional Y el descrédito De nuestro país Y luego dicen Que son las comunidades Las que son violentas Es el momento De tomar medidas preventivas Y correctivas Ante una situación Como esta Delvis Muchas gracias Por estar aquí Gracias a ti Muchísimas gracias A Delvis Santos Que ha venido Desde la zona Del nordeste Para compartir Una preocupación Que hay en su comunidad Y bueno También hemos compartido La investigación De cuánto costará S.P.A. Este año A cargo de la periodista Nuria Piera Que lo difundió En su programa Y que aquí hemos Difundido con su anuencia Mañana es otro día Y nos encontramos De nuevo Diciendo la cosa Como es Música 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 Música